Soy Suyun, mi tierra natal es Iquitos, Perú. Nacía de padres chinos, he viajado por el mundo, mi escritura es automática y la sinestesia envuelve mi creación poética. En esta noche sin sentido, quiero tus manos bajo mis hombros, recorrer la luna, alcanzando el universo. En esta noche de sequía, es el agua más pura y cristalina, la voz alcanzada y premiada de luces, sin destellos, pero sonidos, sonidos de agua dulce, de agua salada en mi boca transformada. La luz es un recuerdo y yo vivo en el fondo del agua. A veces arribo a horas en que la luna abre desmedidamente su paladar y la miel brota como manantial, sin principio ni final. Mi nombre se ha vuelto Fénix, mis alas en universo. He poblado las montañas de mi pueblo con el iris de mis ojos. Ungida estás, amarga noche, de ensueño y ternura, donde todo se quiebra disparejo a las pestañas del cielo. Doblegada en tu llanto de solemne risa, craquelado de arena en la fundición de sombras, diseñando huéspedes en habitaciones blancas. Tu sonrisa flamea como una estela, tiembla a mitad del espejo y busca reposo en cuajos de luna. Universo extendido a mesitas desorbitante para atender la noche como una terraza, llena de flores y arbustos verdes, cuajos de luna sangrante al despuntar el alba. Firmamento sonoro repujado de treguas anchas, izquierda más derecha, a la mitad del camino. Vuelca el pájaro a su ombligo a la cometa desmedida que lanza tierna zigzags de plato. Siento que el mar avanza entre mis pupilas y un caballo grueso, vestido de calamar, se aproxima entre mi cuerpo. Crepúsculo, abatida por el cielo, culminada entre la furia, rindo homenaje a las formas órficas, a la ceniza blanca que cubre mi nido, a la flauta prohibida que urge y descalza andanzas atrevidas. La risa no es otro eje que el sacrificio del orgasmo. Gineteame, descálzame, túrbame, oh vengador de pensamientos que de tus aguas emanan, de tus aguas bebo, pecador sin sentido, hastiada del vicio y de la ironía, del saber, la conquista es solo un triunfo efímero. Nadie puede ensangrentar en mi lujuria más que el propio verbo. El vientre de María era un girasol abierto, pisada por las tumbas de guerreros en pleitesía. Eran tiempos de heno, cuando las colinas acumulan las fragancias sobre su dorso y los hierofantes forman claves impacientes accedidas por el océano. Pielago, remolino, abisal, tú germinas la palabra en el más recóndito pudor cementino y tus ecos están diseminados por la cólera del viento. Señor, destino de mi oquedad. Todo lo que guarda el verbo es la sangre y la sangre me irrigando el cuerpo, las entrañas, los sugestionables ojos del poeta. Para mí, las sensaciones tactiles como descenso del verbo por un río es sabio, amargo e impecable como una sida. La noche es un río negro, cuando la noche se acaba, se secan mis labios pronunciando tu nombre. El ir y venir de la hamaca, ese vaivén que tanto me recuerda al olor virgen de la tierra, con sus sonidos agrillos y saltamontes y sus parpadeantes luciérnadas. La noche es un río negro despertando el murmullo del universo. En cada plenilunio, el mar cantaba el desove de los peces, el ritmo acantilado a la orilla del mar y las colas moviéndose hasta hollar en júbilo dentro de la arena. Es la víspera del desove, bajo la callada luz de la noche, todo espanto es silenciado por la vida.